Chum, chum, escondí el conejo y... Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Pa' que baile, ta' que la cadena se dilloque Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Te va a meter, como queda que tú te coloques Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Sigue ahí, no te desenfoques Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Ey, no se equivoque Ya no quiere vodka, ahora quiere whisky Ella le mete al crispy, no le gusta la roca Se vuelve loca, como en psiquiátrica loca Uy, sigue teniendo rica la boca Media sata, me encanta bailar bachata Venlo en la cama con reggaetón, así es que me mata Se borracha y bailando en la pista se quita la caca Y paca en la resaca, pide esa chicha polaca Un pléicamente erótica, una ninfo maniática Yo creo que tú y yo de verdad tenemos química Una diabla, viste de negro, parece gotica Y se mueve como si fuera bailarina exótica Sus labios a vena fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Sus labios a vena fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Niña, son las cien en la mañana y quiere ma, quiere ma, quiere ma, para condenar Niña, son las cien en la mañana y quiere ma, quiere ma, quiere ma, quiere ma, para confiar Esto es otro perreo de esos que hace que tú te toques Sigue ahí, no te desenfoques Este es otro perreo de esos que hace que tú te toques Hey, no se equivoques Ya no quiere vodka, ahora quiere whisky Ella le mete al crispy, no le gusta la roca Se vuelve loca, como en psiquiátrica loca Uy, sigue teniendo rica la boca Media sata, me encanta bailar bachata Velo en la cama con reggaeton así es que me mata Se borracha y bailando en la pista se quita la chaca La vaca, la resaca, pide salchicha polaca Un placa mente erótica, una ninfo maniática Yo creo que tú y yo de verga tenemos química Una diabla, mi tete negro parece gotica Y se mueve como si fuera bailarina exótica Su labio se ven a fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Su labio se ven a fresa y de pie a cabeza que bien se ve La muchacha ya está borracha Tiene malas intenciones, se le ve Ya son las cienes, no me llaman y quiere más Quiere más, quiere más La condena Ya son las cienes, no me llaman y quiere más Quiere más, quiere más La condena Muy difícil igualarme Mr. Green Hey Slow Memo Slow Slow Gracias.